La Confederación General del Trabajo de Argentina realizó un paro nacional en contra del gobierno mientras el presidente Mauricio Macri se encuentra de gira en Estados Unidos. El país registró cierre de escuelas, bancos y gasolineras. El transporte público escasea al tiempo que hay múltiples cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales. En los hospitales públicos solo hay servicios de emergencia, mientras que el gremio de camioneros no hizo recolección de residuos ni distribución de productos. La Confederación General del Trabajo convocó a esta huelga para reclamar la suspensión de despidos, que se declare una emergencia alimentaria y se reabran las negociaciones para aumentos salariales, ya que la crisis económica que enfrenta actualmente el país afectó drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Este año, Argentina registró una devaluación del 100% de su moneda, lo que de inmediato impactó en el aumento de la inflación, que se había previsto del 15% y que ahora será de alrededor del 45%. La crisis aumentó la conflictividad social en los últimos meses con la realización de múltiples marchas en las principales ciudades del país, pero la huelga general de hoy tiene todavía un peso mayor. Mientras se realizaba el paro, Macri continuaba una gira en Nueva York, a donde viajó para participar en la anual Asamblea General de Naciones Unidas y para entrevistarse con inversores. El principal objetivo del presidente es concretar la renegociación para que el Fondo Monetario Internacional le adelante en 2019 los desembolsos por 29 mil millones de dólares que estaban previstos para 2020 y 2021 y que forman parte de un préstamo récord de 50 mil millones de dólares. Con esos fondos, Macri espera convencer a empresarios e inversionistas que en Argentina no habrá cese de pagos de su deuda y que la economía comenzará a recuperarse. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.